Bueno, acabamos de llegar a casa, hemos pescado unos gallitos, lo habéis visto en otro vídeo y ahora os voy a mostrar cómo se limpia el gallo, importantísimo, poner los guantes Bueno, para limpiar el gallo importantísimo los guantes porque aparte que todo pica, es decir, aquí tiene, todo esto son púas, todas las espinas pican, aquí también la cabeza tiene los esporones gallo balear, bueno, al tajo Todo se engancha Hay que arrancar La gaya Me viene abajo Y ahora ya, ya viene todo Aquí atrás, aquí atrás tiene un sitio también importante para limpiar Directamente Solo hay que quitarle este resto de aquí que tiene de sangre seca, sangre coagulada Y el gallo ya está limpio Ahora os enseñaré cómo lo corto para poner, en este caso lo vamos a freír Esto sin los guantes Si los guantes son locura Lo digo por experiencia propia Vale, nosotros este gallo le voy a hacer tres cachos que vamos a freír El resto se irá para caldo De otro lado, aquí tiene ese hueso Nosotros utilizamos todo esto para luego hacer caldo Vale, aquí toda esta parte de aquí son espinas Toda esta parte aquí son espinas Vamos a clavar el cuchillo por detrás Ahí tenemos un cuchillo, esto también es importante La cola también para hacer caldo Caldo, cabeza y cola Y la parte de abajo Que al final el gallo no se queda nada Cuando le quitas la cabeza Y los guantes, ahora ya le quedan pocas espinas Solo que esta zona Y aquí tres cachitos Pues esto es lo que nos queda del gallo Tres cachitos para hacer la comida de hoy Ahora reposado y frito No necesita nada más Delicioso Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!